El abogado parte 1 Caminando con Dios día a día Octubre 2 por Marty Love Jones Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2.1 ¿Cómo logra Cristo nuestra restauración a la comunión con Dios? Juan lo expresa en estos versículos de una manera muy hermosa. Cristo lo hace, dice Juan, siendo nuestro abogado. Si alguno hubiere pecado, si alguno de ustedes cae en pecado, nosotros, refiriéndose a todos nosotros juntos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan usa la misma palabra griega en su evangelio en los capítulos 16 y versículo 8, donde nuestro Señor dijo que nos enviaría al Consolador. Entonces, ¿a qué tipo de abogado se refiere? Un abogado es alguien que representa a otro. Se presenta ante un tribunal y presenta el caso de otra persona. Él representa a esta persona y presenta las súplicas. Y Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo es para todos los que creen en Él y confían en Él, nuestro abogado ante el Padre. Sin embargo, esta palabra merece nuestra mayor atención. Nunca debemos pensar en esto como si nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí suplicando por nosotros ante un Dios reacio. Encontrará que ciertos himnos sugieren eso, y las declaraciones a menudo se han hecho como si Dios se opusiera a nosotros. Como si Dios, quien es justicia absoluta y la perfección absoluta, insistiera en castigarnos por nuestros pecados. Se imaginan al Señor Jesucristo como suplicando desesperadamente y con urgencia, tratando de persaduir al Padre, y finalmente logrando que cambie de parecer. Pero esa es una sugerencia imposible, y debemos tener mucho cuidado de no ver la obra de Cristo como nuestro abogado de esa manera. Eso es imposible, porque se nos dice tan claramente en la palabra de Dios, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3.16 Entonces, mientras consideramos la obra de Cristo como nuestro abogado, eliminemos la idea de que Dios no está dispuesto, y que Él es alguien que no está preparado para perdonar. Un pensamiento para reflexionar. No debemos imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo suplicando por nosotros ante un Dios reacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!